Música No me cojo una espada nueva, tío Si, a mi no me ha tocado nada Hey, que pasa chavales, hola a todos y bienvenidos a los juegos del hambre Estamos hoy en el servidor de... Games Madden Pola Hoy toca en este, a ver si tenemos más suerte Tú tira, corre, tú echa a correr, que yo te sigo Para el sol, para aquí, para aquí Vale, vale ¿Por qué no me corre esto? A ver si hoy tenemos más suerte Porque en este servidor, bueno, solemos ganar alguna Ay, Dios Un animal Ay, no le merecen los ojos Hey, aquí hay una cueva Y un cofre Un diamante No le mires a los ojos Tenemos tiempo de... Sí, tenemos tiempo Sígueme Vale, te sigo ¿Sabes quién soy? Este Sí, sí, vamos, vamos Nos metemos en la cueva No, no llega ninguno Creo Por aquí no se puede No lo habías visto No Espera, mira que te doy Mira Cógelos Lo que necesito es un arma A ver, quita ahí Un arma Ya está, vamos No le pides a los ojos y al enemar Bueno, vale Venga, sígueme No le miro a los ojos Hay que me dar mucho miedo Ostras, por ahí hay gente Vamos por este lado Hasta que cojamos Hasta que cojamos algo para mí, tío Sí ¿Sabes que se pueden romper las hojas? Podemos subir Espera, sí Sí se puede romper A ver, vamos a subir ¿Qué es lo que me has dado? Mira ¿Qué es lo que me has dado? Un arma para ti, mira Un árbol ¿Para mí? Sí ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo un árbol? ¿Para pegar con el árbol? No Hombre, a lo mejor A lo mejor hago más daño Que con la mano solo A ver, ¿tá? Sí, hombre Te voy a dar, quita A ver Vamos a ir pasando de árbol en árbol A ver si vemos algún cofre Mira, he visto un cofre allí ¿Dónde? En el suelo En el suelo Yo voy para esta cueva ¿Qué has preparado? He oído un mecanismo Por ahí, un momento Te voy Vale, tengo pantalones Y... Vale Voy Voy Vale, vale, quito Vente, vente tú No, yo, yo, yo también ¿Qué hay? No sé ¿Qué dices? Sígueme Ostras Cuidado que hay lava, ¿eh? Venga, para abajo Sin miedo Le doy a la palanca Será una trampa Espera 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 Apártate tú Venga No No ¿Y esa? ¿Y esa? ¿Y esa? A ver, que voy a comer Eh, que me pongo esto Que no me lo había puesto Hay muchos bichos Sí Sí A ver, ¿dónde están? Voy a coger un árbol Para darle a los zombies Mira He cortado una hacha Para ti Vale, vale, tío A ver Cógela Dámela Aquí Hay dos hachas Ah, vale Y una pechera Buena, tío La otra te la coges tú, ¿no? Y voy a coger unos palos Coge todo lo que quieras No te jame de los zombies ¿Vale? Vale, un momento Mierda ¿Pero qué? ¿Qué hago? ¿Le doy a dónde? No tengo que darle A ver, pechera Un momento que coloco esto Tengo palos y un diamante No tendrás tú algún diamante, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Por qué? No estoy más paura Tienes comida Yo solo tengo un muslito, ¿eh? Venga Agua Por aquí no se puede ir Espera Que le doy a la palanca Ah, mira Se fue el agua Anda Por aquí está ¡Ay! ¿Para qué le has vuelto a dar? Venga, que salimos por aquí Hemos entrado por un lado Y salimos por ahí ¿Qué coño? Hay un cristal Espera Que aquí cae el agua Espera Espera Que lo quito ¡Ay, ay, ay! Que me ahogo ¡Ay! ¡Hay algo! Espera Ahora Vamos ¡Ey! Nos han encerrado No Porque yo He hecho agua Dale Dale a la palanca Anda Es que yo no sé por qué no podía salir Dale Ahora Pero si se ve aquí la salida ¿Por qué se me pone así? Como que no veo nada Ah, ahora Joder Corre sal Que hay uno ahí Vamos a darle una sorpresa O que nos la denla a nosotros Vamos a avanzar Corre que se acerca Ya no puedo Tira Tira para adelante Eso es Ahora, ahora Tira para arriba Ahí está Venga ¿Me ves? Detrás de ti Sígueme Sígueme Que vamos a darle a este Espacio No metas ruido Espacio Espacio Míralo Está aquí Hola Buenos días Arco ¿Un arco? No Un arco Espera a ver Hola virgen Espera 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 Ahí Dos llamantes ¿Qué me dices? A ver ¿Tienes tú dos diamantes? ¿Tienes botas? Espada de piedra Lo mejor Lo mejor ¿Tienes botas? No Pues toma Toma botas Detrás de ti Detrás de ti A ver que más cosas tengo Que me sobren Nada más ¿Me diste un diamante? Sí Ah vale Venga Vamos Espera Míralo Míralo A ver A ver ¿Qué quieres? Cople Ah ¿Tiene algo? ¿O lo había cogido todo? ¿Me das flechas? Flechas Tengo pocas Ven Tú sígueme Vamos al medio ¿Dónde está el medio? Espera Espera Que me coloco algo Arco Espera Perdón Nos perdemos Estamos aquí al lado Yo tengo un arco El medio ¿Por dónde estaba? ¿De cuál fue el mesa? Vale Que vamos al medio A encontrar la mesa de crafteo Pero ya Vamos 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 ¿Pero por qué ¿Por qué siempre en este mapa hay diamantes? Este es el medio Sí, 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 sí No No Yo como el cofre ¿Qué te voy a coger yo? Aquí no hay nada No Espera Quieto, quieto Que aquí hay Cuidado No será una trampa esto No Un muslo Bien, bien Comida Vamos Vamos Que le doy en la trampa Dale, dale No pasa nada Cuidado A ver Necesito ir al medio ¿Tú sabes dónde está? Rápidamente Por allí Vamos por allá Aquí unas escaleras Primero al medio Hacerme la espada de diamante Rápido Ostras, voy a comer ¿Tú comes? No No, no necesitas Vale Cuidado, cuidado Que viene uno Por detrás Que viene uno por detrás Vamos a atacarle Es malo Vamos No, no necesitas Mi cop Ay, la madre Que lo Cuidado Que viene uno por detrás Dale A este, a este A este que viene por aquí Oh mal Se lo cargó Tenía 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 espada de diamante Cúrate, cúrate Sí, te di un golpe Con la flecha Tenía una espada de diamante Coge la espada de diamante Ya lo sé Que la tenía Y tiene que tener Vamos Come Come y cúrate Que veo que tienes poca vida ¿Has cogido la espada de diamante? Sí A ver ¿Dónde estaba el medio? Nadavía tengo los diamantes Cuidado Cuidado Ay Dame, dame, dame Me levanto Ven, ven, ven Que hay una bruja por ahí Déjalo Que hay una bruja por ahí Vamos Vámonos Más botas Cuidado Cuidado ¿Te mataron? Sí, vamos Vamos ¿Lo maté? Sí Espera Que me recono Espera ¿Que te mataron? ¿O no? No Ah, no, no Si estás aquí al obvio Hazle Nuestra Nometriz Madre mía Qué sufrimiento Eh ¿Y dónde me la hago? Si no hay mesa de crafteo aquí ¿Tú la ves? No, ¿verdad? No, pero pongo una cama Para que rueda yo Pues aquí no hay mesa de crafteo, macho Espera A ver, espera Que me pongo una cosa Es igual ¿Qué? Hola, hola Pero si tengo ¿Cuántas flechas tienes? Pero si tengo de todo Espera Muchas Muchas Para matarte bien Tengo tres diamantes Nada Vamos a luchar así Espera A ver ¿Tienes? ¿Ya te has hecho la espada de diamante? No, pero no me la voy a hacer Voy a luchar así Porque te voy a ganar Venga Ya 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 está Ya está el tío huyendo Y eso que tiene la espada de diamante Pero ¿Por qué coño no me corre esto Cuando aprieto el botón? ¡Pero que no! ¡Pero que no! No vale Ay, ay, ay Hay que matarlo cuanto antes A este chico Te persiguen todos ¿Dónde estás? ¡Hala! ¡Que me han pegado! Toma ¡Hala! ¡Ay, medio Se me acabaron las flechas ¿Cómo que se te acabaron? Sí Se me han acabado las flechas Ahora sí Ahora sí que Ahora sí que Ahora sí que se me acabaron Ahora sí Ay, la leche Ahora sí que se me acabaron las flechas Ay No me Ahora sí que No podemos Espera, espera Sí, hombre Ahora espera No podemos matar al creeper El creeper Deja al creeper en par Y muere Vamos Pero no huyas, hombre Deja de alargar más la partida La madre que lo parió Me mató Me mató con la flecha Me mató con la flecha ¡Eh! ¡Que puede coger algo! ¡Dónde te! No puedo Eh Un palo No ¡Hala! ¿Esto? No Mierda, yo he salido ¿Esto? Te coges ¡Uy! ¡Va! 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 te voy a grabar quieto ay me cago en la leche ahi va miralo miralo avistamiento ah ah ah